Empezamos al último tramo de desayunos informales, sumé uno en el ranking. Muy bien, muy bien. Una media luna, sí señor. Es muy lento usted para comer lo que no le pasa. El tiempo que usted come una media luna, yo puedo comer al menos tres. Está bien, me falta dinámica para todos, Facu. Soy cuarenta en ese sentido. Vamos a hablar un poquito de la frontera oeste del país. ¿Por qué? Porque Río Negro suele ser una zona por la que ingresan muchísimos argentinos, por el puente General San Martín, que une justamente Fray Ventos con Puerto Unzue. Fray Ventos con Gualeguaychú. Bueno, con las fronteras cerradas, este verano se cortó ese flujo, por supuesto. Y Río Negro lo siente también, con el cierre de las fronteras. Obviamente es un departamento que está viviendo un enero distinto. Bueno, ¿cómo transcurre la temporada por allá? ¿La población respeta los lineamientos pautados por el gobierno? Todo esto lo hablaremos en estos minutos con el Intendente Río Negro, Omar La Fluff. ¿Cómo le va La Fluff? Bienvenido a Desayunos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Entonces, nuevamente, hemos estado alguna vez, algunas veces. Y primero que nada, desearles un feliz año. Bueno, gracias, Omar. Igual para usted. ¿Cómo viene el verano 2021? ¿Cómo son estos primeros días allá? Bueno, la verdad que un poquito de historia. Nosotros, especialmente yo con el Puente Internacional, he tenido siempre algún problemita. Pero, en este caso, tende... Más que problemita, tuvo problemota con el Puente, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo andas? No, y en realidad, desde el 2005, cuando tuvimos el corte del Puente, nosotros apelamos mucho al turismo interno. Porque el Puente, la gente ya ni se acuerda, pero estuvimos cerrados casi cinco años, cuatro años y medio. ¿Qué no nos vamos a acordar? Bueno, los uruguayos se portaron muy bien con nosotros y nos ayudaron mucho con el turismo interno. Y la verdad que este año estábamos apostando también a eso, pero bueno, la pandemia nos complicó. Arrancamos mal. Arrancamos el 24. Nosotros tenemos, principalmente, el bañero y las cañas. Habíamos resuelto, ya de antes de las medidas del 16, cerrar el camping. Nosotros no habilitamos el camping. El camping de las cañas normalmente tiene 1.300, 1.400 carpas, por lo menos. Y este año la cerramos. Dijimos que no había camping. Podíamos controlar el número de carpas, pero no íbamos a poder controlar la cantidad de gente en las carpas. Podíamos haber bajado al 30%, pero el camping. Y en la noche iba a ser muy difícil. Y después, el 24, habilitamos las cañas. Y la verdad que no le pusimos aforo. Y ahí cometimos un error. Y el 25, trascendimos a nivel de todo el país por una aglomeración increíble que pasó, donde la gente no hizo caso. Y al otro día hicimos una reunión de urgencia del Comité de Emergencia. Pusimos el ingreso de las cañas a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cosa que era una medida demasiado fuerte. Y un aforo de 3.000 personas. Y así lo tuvimos 3 o 4 días. Después, alargamos el horario desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y ahora lo tenemos desde las 7 de la mañana a las 2 de la mañana. Y la gente ha respondido espectacularmente bien. O sea que después de ese tirón de orejas de fin de año, digamos, ahora la gente se porta bien y no hubo aglomeraciones de importancia. Tanto te digo que si vos mirás una foto, hemos tenido varias fotos tomadas con drones, donde se ve especialmente la gente separada. Ahora le pusimos un aforo de 5.000 personas. Hay que pensar que las cañas en épocas de oro llegó a tener 20.000 personas. Y nunca se llegaron a las 5.000 personas. Nunca. Ayer hubieron 4.700, anteriormente 4.000. Tenemos dos entradas. Por una se entra y por la otra se sale. Entonces eso nos permite tener el aforo permanentemente actualizado. Entran tantos, salen tantos. Y en la ciudad también alargamos el tema hasta las 2 de la mañana, los restaurantes y todo eso. En otros lugares como San Javier, Nuevo Berlín y Jun, el aforo de 700 personas. San Javier es la que tenemos más complicada porque estamos más cerca de Paisandú y por lo tanto viene mucha gente de afuera. pero también venimos muy bien. Por supuesto, se han hecho algunas intervenciones de la policía, especialmente en Fray Bento y Jun, pero yo te diría que el nivel de acatamiento ha sido muy bueno. ¿Y a qué responde la Fluff que la gente, que no haya llegado al aforo máximo? O sea, que la gente de alguna manera esté evitando ir al balneario. ¿Es por un tema de miedo? ¿Es por un tema de que los uruguayos cristianos no tuvieron posibilidades de hacer turismo? ¿Cuál cree usted que son las razones detrás de eso? Yo creo que la razón principal es que al no haber camping, hemos recibido muy poca gente de afuera. Evidentemente tenemos un problema, yo me reúno seguido, los comerciantes, los dueños de los locales en las cañas, no están para nada conformes, pero creo que han entendido y yo creo que nos pasa un problema grave. Yo a veces veo alguna afirmación en algún otro lado. No puede ser que tengamos que andar corriendo a la gente. No puede ser, deberíamos entender que estamos viviendo una situación de extrema gravedad. Extrema gravedad. Y que por más que nosotros le pongamos un policía a cada uno al lado, si la gente no se quiere cuidar, no hay forma, no hay forma. Ayer tuvimos 1.200 casos. Y hay otra picardía que hicimos, que capaz que eso influyó también, que anunciamos que íbamos a hacer espirometrías a la vuelta de las cañas. Y yo creo que eso también nos ayudó un poco en ese tema y la hemos hecho. Pero la gente por ahora se viene comportando relativamente bien. Bien, esperemos poder tener... Yo creo que Río Negro con esto va a parecer como un departamento con un turismo diferente. Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las dos áreas protegidas más grandes de las 17 que tiene el país en la zona de San Javier y Berlín. que es un turismo abierto, al aire libre, con paisajes hermosos, avistamientos de aves, recorridas, paseos por el río. Tenemos un turismo patrimonial con el Anglo, que es patrimonio de la humanidad. Y que además queremos también hacer un corredor turístico patrimonial con Colonia, que lo hemos estado hablando con el Intendente y con el Ministro de Turismo. Por lo tanto, tenemos otras cosas que no es solamente sol y playa. Tenemos un proyecto termal, no con aguas muy calientes, desde hace unos años que se ha hecho, que pensamos desarrollarlo también. O sea que la pandemia nos castigó, nos castigó fuerte. También les quiero comentar otra cosa que realmente vale la pena comentarla. El hecho de estar cerrado el puente ha posibilitado que el comercio de Fray Ventos trabaje mucho más. No es que... Tenemos un problema de desocupación enorme. La gente no cruza a hacer el surtido famoso a Gualeguaychú. Exacto, exacto. Y además hay que tener en cuenta que tenemos en Gualeguaychú una situación dramática con el COVID. Dramática en número de muertos y en personas enfermas. Por lo tanto, Fray Ventos además es una ciudad que no queda de cruce. O sea, todo lo que criticamos que nos perjudicaba hoy por hoy cuando se abre el puente no entra todo el mundo. Pero evidentemente, Río Negro, creo que... Yo estoy contento conforme con la gente. Y además quiero destacar el trabajo que ha hecho el Comité de Emergencia, pero especialmente el Ejército controlando en las rutas, la Armada Nacional cuidando toda la costa y ligándose a veces algún agravio. Yo veía el 25 cuando desde una lancha de la Armada se exhortaba a digregar la aglomeración que había. La gente del Mides ayudando porque realmente la crisis de trabajo que hay... Bueno, eso le iba a preguntar a la Fluff. ¿Cómo están trabajando con todo el tema de ollas populares y de asistencia social en el departamento? Para ollas populares nos estamos preparando para lo que viene el mes que viene. No va a poder llegar al invierno, va a arrancar antes. ¿Ahora hay ollas populares abiertas en el departamento? No, ahora no. Lo que sí, este año no se cerraron ninguno de los comedores que tenemos con el INDA en el departamento. Siempre se cerraban 20 días para remodelar y ahí se cocinaba igual y se entregaban algunas viandas, pero ahora no se cerraron. Han aumentado tremendamente la cantidad de gente que va. Pensamos seguir aumentando porque eso va a ser así. Y lo otro que se ha provocado no de estos nueve meses, ya viene de antes, una crisis habitacional muy grande. Yo siempre dije Río Negro no tiene asentamientos y le decía a la ministra, ministra, usted no hable solamente de asentamientos porque nosotros en Río Negro no tenemos, pero sí tenemos mucha vivienda precaria. Bueno, hoy le puedo decir que tenemos asentamientos, que tenemos gente que está viviendo y que estamos tratando de ayudar con alguna canasta de materiales y un equipo de trabajo de albañilería que está, que ha armado con descarte y nylon. Y eso me preocupa. está describiendo un panorama social preocupante, muchísima gente, dijo usted, que aumentó la cantidad de gente que tiene que comer en los comedores municipales, está diciendo que por primera vez hay asentamientos en Río Negro con gente que vive en viviendas, si se puede llamar así, de descartes y de nylon. Uno de los temas que está acá en la capital, sobre todo, pero supongo que también en Río Negro y en cada lugar del país, es si hay una ayuda suficiente del Estado para esa gente que está en crisis, desde la oposición se le pide al gobierno una mayor ayuda. Usted, en vista de lo que está describiendo, ¿considera que se está atendiendo como se debe a esa gente que está pasando penurias por la pandemia? No, evidentemente no alcanza, pero yo lo que sí me parece muy bueno, yo me reuní los otros días con Armando Castaí Debati y con José Luis Falero, es que a través del MIDE se largue fuertemente trabajo por Uruguay y que se larguen otros programas donde la gente pueda trabajar y lograr algún salario mínimo. Acá cuando se dice, bueno, y yo lo decía, yo prefiero en vez de uno de 50 mil pesos prefiero dos de 25, entonces fui muy criticado por eso. Ahora, hay que ponerse en el lugar cuando yo hablo con los municipales y discutimos la mejora salarial y todo lo demás, hay que ponerse en el lugar que hay gente que no le entra un jornal hace meses y para esa gente tener un jornalcito dos meses es una gran ayuda, entonces trabajo por Uruguay el trabajo del MIDE en conjunto con las intendencias hacer como se va a poder hacer de vuelta usar algún recurso del Fondo de Desarrollo del Interior de los gobiernos departamentales para crear algunos programas de trabajo comunitario con algún jornal que no va a ser un jornal de novela pero es algo nosotros tenemos que hacer volar la imaginación a ver cómo ayudamos a esa gente porque hay que preocuparse si es cierto por la mejora salarial de cada uno ahora tanto yo me tengo que preocupar también por el que no tiene nada nada de nada excepto la ayuda del MIDE que tiene miles de programas hay un plan de 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 los empresarios de la construcción para a través de mecanismos de financiar que no afecten las cuentas públicas hacer obra pública cree que puede ir por ese lado bueno nosotros en Río Negro por suerte este también un poco gracias a a la planta a la segunda planta de UPM por acá van a aterrizar a bajar digamos en los barcos toda la planta en el puerto de UPM uno y desde aquí van por ruta donde se están haciendo una serie de obras en las rutas del departamento y especialmente en el norte para terminar el paso de los toros atraviesa todo Río Negro ahí hay bastante bastante obra pública después la intendencia también tiene a través de de un crédito de OPP con el banco interamericano dinero para obra pública y rutas y y a su vez nosotros tenemos estamos trabajando mucho soy un enamorado de la vivienda la construcción es lo que dinamiza más rápido y en cualquier familia y en toda la familia alguien hay que maneje la cuchara no solamente va a comer sino para para la construcción entonces eso dinamiza por eso yo estoy planteando un fideicomiso de vivienda que no puede hacer la intendencia porque no es objeto de la intendencia pero lo he hablado con la ministra de de vivienda lo planteé los otros días en el congreso intendentes donde las intendencias entremos con dinero en el fideicomiso del ministerio de vivienda para hacer obras en los departamentos y precisamos vivienda social vivienda que la gente pueda pagar la cuota la gente no quiere que se le regale la vida quiere pagarla pero tiene que ser una cuota accesible y tiene que ser una vivienda digna pero de un valor razonable Omar Lafluf intendente de Río Negro gracias por atendernos esta mañana desde allá desde Fray Ventos que pase bien un millón de gracias a ustedes un abrazo muchas gracias un abrazo